Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Saludamos ahora a Injirón, Santander, a don Héctor Guerrero. Don Héctor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con las 496 familias que fuimos damnificados en la ola invernal del 2005 y que periódicamente, año tras año, hemos sido damnificados y afectados por las olas invernales y los desastres de los ríos, el río de oro y quebradas circunvecinas en el municipio? Don Héctor, habla de 496 familias en Injirón, Santander, habla de un evento en el 2005. ¿Tenemos alguna información sobre eso? Mire, el Fondo de Adaptación solo puede reconstruir aquellas viviendas que se afectaron por el fenómeno de la niña del 2010 hasta mayo del 2011. La Corte así rige el marco legal del Fondo de Adaptación. Lo que usted puede hacer es ir al Ministerio de Vivienda para mirar qué posibilidades hay con el nuevo ministro de Vivienda para que su pueblo sea reconstruido. Debe haber, y en eso está también el Ministerio de Vivienda mirando cómo le da vivienda a aquellas familias de estrato uno afectadas por otros inviernos. Doctor Carlos Iván, ¿algo adicional? Sí, Injirón es un tema que hay que recortar de los primeros temas atípicos que ha tenido el país en temporada de lluvias. Llovió en una época en que no tenía que llover y cayó más agua que la que se tenía previsto por eso la afectación. En su momento, yo no estaba en el gobierno, pero estaba en la Cruz Roja Colombiana y se hizo la asistencia humanitaria que se evaluó en ese entonces. También se montaron todos los esquemas de recuperación temprana. Y el tema para estas familias, yo les recomiendo dos cosas. Uno, es que revisen nuevamente la temática con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos, o sea, el Comité Local anterior. Para que ahora, con lo que ha planteado la doctora Cecilia, sé que están abordando el tema de viviendas, y sobre esa base, el departamento y el municipio están haciendo algún esquema. La semana pasada tuve alguna conversación con un representante del departamento de Santander y me comentaba que es un tema que se está abordando a nivel general, o sea, que es oportuno que hagan esas gestiones, pero a través de la institucionalidad. El Comité Local de Emergencias y sobre él hacen ya las averiguaciones y las gestiones con el departamento. Colombia participa, la urna está abierta.